Álamo temblón, populus tremula, nervioso, preocupaciones o temores vagos y no específicos. A veces es llamado el árbol tembloroso, lo cual es una buena indicación del tipo de personalidad álamo temblón. Estos tipos de individuos pueden ser bastante nerviosos. Debido a esto, pueden parecer rápidos, inseguros y vacilantes. A menudo carecen de confianza en sí mismos en casos extremos. Este nerviosismo puede conducir al agotamiento y la posterior enfermedad. Tienen una sensación general de preocupación. Pueden no necesariamente estar preocupados o asustados por algo específico. Solo generalmente miedosos. Pueden ser supersticiosos y explayarse en cosas negativas. Piensan que lo malo estará en su camino. Nada específico, sino algo inquietante respecto al futuro. Pueden decir frases como, Las cosas no lucen bien. Pienso que algo malo podría suceder o tengo un mal presentimiento respecto a esto. Principalmente se preocupan sin una buena razón. A menudo, el peor momento para ellos es el que los conduce a una situación tensa que no pueden evitar. Por ejemplo, hablar en público. Es la anticipación lo que odian. No saber cómo van a resultar las cosas. Esto los desestabiliza y los deja sintiéndose temerosos, vulnerables y a veces físicamente enfermos. Algunos individuos, tipo álamo o temblón, recurren a fumar, beber o a otras fuentes de confort. Externo para calmar sus nervios y enfrentar el día. A veces no pueden dormir porque sus preocupaciones y temores tienden a aumentar en la noche. La oscuridad es a menudo asociada con lo oculto. Y este aspecto de miedo es lo que causa la mayor angustia. Tal vez están temerosos de su propio valor y lo que podría originar el desarrollo de esta cualidad. Solo desean una vida tranquila en un mundo pequeño en el que se sienten seguros y pueden controlar. En casos extremos, este tipo de personas pueden ser apabulladas por el miedo y el pavor de que pueda suceder algo terrible. Pueden volverse nerviosos y asustarse fácilmente. Sus mentes pueden crear toda clase de temores imaginarios que cambian de manera rápida, especialmente en la noche. Efectos del remedio El álamo o temblón es uno de los remedios para el valor. Desarrollar valentía romperá los muros de miedo y vulnerabilidad. Y conduce a un enfoque más abierto y confiable de la vida. Este remedio puede ayudar a que las personas se encuentren en fortaleza interior y se liberen de las preocupaciones. Serán más capaces de enfrentar y disfrutar la vida con una actitud positiva, fuerte y relajada. También es útil para niños que pueden, por ejemplo, no querer acostarse, ir a la escuela o conocer más personas. Esto no es debido a que tengan miedo a estos eventos reales. Es su anticipación y presentimiento de lo que podría suceder, lo que los retienen, buscando seguridad en los brazos de sus padres.